Buenas, buenas, hermana Mijers, bienvenida una vez más a este nuestro canal. Para las que no me conocen y son nuevas, yo soy Rivaldo y si tú caíste en este canal por casualidad, tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque en este canal te doy tips, consejos y recomendaciones para que tu vida en el maquillaje sea muchísimo más fácil. Rivaldo Makeup Sin compasión El día de hoy, chicas, tenemos un video bastante solicitado por todas ustedes, que es cómo debemos difuminar o cómo debemos aplicar correctamente nuestras sombras, obviamente en nuestros ojos. Por eso el día de hoy decidí sentarme a grabar este video para todas esas chicas que están comenzando en lo que es el mundo del maquillaje y que de pronto no tienen tanta experiencia, sino que están aprendiendo a cómo combinar sus sombras, cómo aprender a difuminar, cómo hacer tonos de transición y todo ese tipo de cositas que yo sé que ahorita ustedes los deben ver bastante complicado, pero que chicas, no es nada complicado porque todo lo van a lograr ustedes con la práctica, quiero aclarar eso, que la práctica hace al maestro. Así que este video no es como que tan dirigido a todas mis chicas que ya tienen un poco más de experiencia, pero sin embargo, si te quieres quedar acá para aprender de pronto alguna técnica nueva que no incluyas en cómo aplicar tus sombras de maquillaje, pues entonces eres bienvenida a quedarte en este video. Pero, si ya tienes muchísima más experiencia, entonces este video no es para ti, porque este video vamos a hacerlo desde cero. Por eso tengo ya mi piel totalmente hecha, porque hoy nos vamos a enfocar bastante y bien, bien, bien enfocaditas en lo que va a ser cómo aplicar nuestras sombras de maquillaje. Así que sin más nada que decir, vamos a comenzar. Siempre, chicas, que nosotros estamos empezando con esto del mundo del maquillaje, debemos empezar como los bebés, primero nacemos, luego gateamos y luego caminamos. Por eso, yo sé que muchos de ustedes quieren ya hacer todo lo que son estos maquillajes que vemos en Instagram, que son instagrameables, por así decirlo, pero chicas, eso de verdad ya es un nivel un poquitico más alto, entonces lo que hoy vamos a aprender es cómo hacernos un look de maquillaje bien sencillo para ir al trabajo, para ir a hacer distintas cosas en nuestro día a día. Por eso, vamos a utilizar colores neutros, que yo sé que ustedes van a encantar tanto como a mí. Así que les voy a acercar un poquitico más para solo enfocar el área de nuestro rostro para que este video sea lo más detallado posible. Así que, les voy a mostrar todas mis imperfecciones y recuerden que mis cejas no son tan perfectas, pero acérquense. Ahora sí, chicas, bienvenidas a todas mis imperfecciones. Las acerqué bastante porque quiero que este video sea bastante detallado. Disculpenme si veo hacia abajo, pero es que abajo tengo el espejo y para efectos de que ustedes puedan ver bien lo que estoy haciendo es indispensable tener que bajar un poquitico el rostro. Lo primero, chicas, que nosotros debemos tener en cuenta es la hidratación de nuestro párpado. Siempre utilicen una crema hidratante especialmente para párpados porque esto nos va a ayudar muchísimo a que nuestro maquillaje no se cuartee a la hora de colocar el corrector y, por supuesto, luego sellar con las sombras, ¿ok? Luego de hidratar tu párpado, lo próximo que nosotros vamos a hacer es limpiar nuestro lienzo y para eso yo voy a utilizar este corrector de la marca de Prolux que últimamente, chicas, se ha vuelto mi favorito. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar solamente un chin o un tantito acá en mi párpado porque esto nos va a ayudar a que nuestras sombras se pigmenten mejor y tengan mayor durabilidad en el resto del día o todo el tiempo que nosotros vamos a estar con nuestro maquillaje. Luego voy a tomar una esponjita y lo que voy a hacer es dar toquecitos para difuminar todo este corrector y expandirlo en todo nuestro párpado móvil subiéndolo un poquito y uniéndolo con la corrección de la ceja. Luego, chicas, de que nosotras ya aplicamos este corrector hay dos opciones que ustedes pueden hacer depende la experiencia que ustedes tengan. Yo particularmente siempre utilizo la técnica de ir sellando mi corrector con las sombras que voy aplicando pero ustedes si son realmente muy principiantes y no saben utilizar esta técnica puede que se les hagan parches. Entonces, para efectos de este video yo voy a estar sellando todos mis párpados para que de esta manera nuestras sombras se puedan difuminar muchísimo más fácil y mejor. Así que ya sabes que si tú eres totalmente principiante te recomiendo que selles tu párpado móvil con un polvo translúcido o con un polvo tipo banana. Para el día de hoy, chicas, yo voy a estar utilizando el banana de Prolux que es mi polvo favorito siempre que tengo que sellar mi párpado móvil porque es un polvo muy finito y hace que mis sombras se difuminen muchísimo más rápido. Entonces voy a tomar una brochita como esta y lo que voy a hacer, chicas, es asegurarme de que mi párpado no tenga estos pliegues que se me acaban de hacer por ejemplo acá y acá y lo que voy a hacer es nuevamente con mi esponjita húmeda dar toquecitos para retirar el exceso de corrector que pudo haber generado la aplicación y con mi brochita lo que empiezo a dar son toquecitos para ir sellando mi corrector. Y ahora sí, chicas, luego de que ya tengo mis párpados sellados voy a pasar con mi primer tono de transición. Si tú no sabes qué es un tono de transición este tono de transición es un tono bastante clarito o muy hueso o muy parecido al tono de tu piel que nos va a servir tanto para terminar de sellar nuestro párpado y su función principal es dar una transición perfecta y también nos ayuda a que las difuminaciones o los difuminados o el degradé de color que vayamos a hacer se nos haga muchísimo más fácil. Por eso el tono de transición es indispensable para que tu maquillaje quede perfecto. El día de hoy, chicas, yo voy a estar utilizando este tono de la paleta de Jane Charles que es un cafecito bastante clarito y voy a tomar una brocha bastante fluffy como esta que tengo acá, ¿ok? Así que voy a tomar mi tono de transición, chicas y lo que voy a hacer es posicionarlo justamente en mi cuenca. Si no sabes cuál es tu cuenca es este espacio donde tu ojo se une como este huesito que está acá, ¿ok? Entonces voy a tomar mi tono de transición y en movimientos circulares y en sentido de parabrisas voy a empezar a colocar mi tono de transición. La brochita fluffy, chicas, o bien gruesa nos va a ayudar a que este tono de transición se difumine perfecto con nuestro polvo translúcido. Como se pueden dar cuenta, chicas, no es un color que se nota tantísimo pero sí es súper importante para los próximos colores que vamos a estar utilizando. Luego, chicas, voy a estar tomando de mi paleta de Prolux voy a estar tomando este color que es un poquitico más naranja con una brochita más definida y lo voy a estar aplicando casi llegando donde aplicamos nuestro tono de transición. Aquí estamos aplicando nuestro tono y nuestro tono de transición está acá, ¿ok? Vamos a ir dando movimientos circulares y en sentido de parabrisas. Lo mismo, chicas, vamos a estar haciendo de este ladito y recuerden no comerse su tono de transición porque esto es lo que nos va a ayudar a que nuestro maquillaje se vea súper degradado y súper bonito. Es súper importante que ustedes empiecen a tener paciencia a la hora de maquillarse y tal vez ustedes ahorita lo vean muy difícil pero cuando ustedes toman práctica, chicas, esto se les va a hacer un corrido súper facilito, ¿ok? Recuerden también, chicas, que es súper importante la técnica de movimientos circulares y en sentido de parabrisas porque este movimiento nos va a ayudar a integrar los colores que están por debajo del color que estamos aplicando. Es decir, este colorcito que es más naranja con el movimiento circular y en sentido de parabrisas nos va a ayudar a que se empiecen a integrar y a difuminar muchísimo mejor con el otro color que tenemos abajo. Como se pueden dar cuenta, chicas, vamos desde un color más claro hasta un color más intenso o como nosotros llamamos en el maquillaje vamos empezando a dar profundidad. Pero para las chicas que están comenzando es siempre importante mantenerse en la misma gama de colores. Si tú estás totalmente comenzando, si ya tienes un poquitico más de experiencia, entonces sí puedes empezar a jugar con los colores. Pero si tú realmente estás empezando, créeme que esta es la mejor manera en la que tú puedes empezar a practicar. Utilizar o hacer maquillajes del mismo color con el color más claro hasta el color más oscuro en la misma gama de colores. Es decir, lo que yo estoy haciendo es utilizar los tonos tierras o colores cobres y voy desde el más claro y voy a empezar a dar profundidad. Para eso, chicas, voy a utilizar este tono que es un poquitico más oscuro, pero si se pueden dar cuenta se mantiene en la misma gama de colores. Y este tono lo voy a aplicar más, un poquito más adentro de mi párpado, es decir, acá y voy a empezar a dar movimientos circulares y en sentido de parabrisa. Las chicas que de pronto tienen su párpado más pequeñito deben utilizar brochas un poquitico más pequeñas y más precisas, ¿ok? No tan gorditas, sino precisas, pero que sean brochitas difuminadoras. Ahora, chicas, voy a empezar a dar más profundidad a mi maquillaje y para eso voy a estar utilizando este color que es como un dark brown o bien oscuro, casi tirando a negro. Vean que en cámara no sé si se logra ver bien, pero son muy similares. Voy a tomar muy poquito producto, chicas. Voy a retirar el exceso y solamente voy a dar un toque justamente acá y vean que este color es bien, bien poderoso. Entonces, siempre cuando estemos trabajando con colores muy oscuros, chicas, es mejor siempre ir de menos a más, ¿ok? Entonces, esto nos va a dar como que un aspecto más ahumado o más quemadito, bronceado, por así decirlo, en nuestro maquillaje. Entonces, a mí siempre me gusta hacerlo con muchísimo cuidado, muchísima cautela porque, chicas, estamos trabajando con colores más oscuros y si posicionamos el color donde no tiene que ir, ya automáticamente hemos dañado nuestro maquillaje y hay maneras de corregirlo. Y si ustedes quieren un video de cómo podemos corregir un maquillaje que estamos haciendo y se nos dañó, déjenme en los comentarios que con gusto les voy a grabar un video de esos. Vean, chicas, que se ve más bonito, nuestro ojo se ve más grande y para mí la profundidad, chicas, es indispensable en todo maquillaje, sea de día, sea de noche. Esto ya es a título personal, pero a mí particularmente siento que se ve súper bonito porque yo soy de párpados chiquitos, entonces vean que se ve súper, súper lindo. Lo voy a estar llevando nada más hasta acá, chicas, no lo voy a estar llevando tan adentro, sino que lo voy a estar llevando nada más hasta acá con el restante del producto para que se vea como un degradado o un ahumado. Lo próximo, chicas, es ya cuestión de gusto personal, pero vamos a trabajar esta área que es como la área del párpado, acá, esta arecita que tenemos acá, pero ya es cuestión de gustos personales según lo que tú quieras ese día. Puedes colocarle algo que sea, una sombra que sea más shimmer, que sea bien bronceadita, bien brillosita, o también te puedes ir por un look totalmente mate, que es lo que yo voy a hacer el día de hoy. Para eso, chicas, voy a estar utilizando este tonito de la paleta de Jane Charles, que es este que tengo acá, y lo que voy a hacer es tomar suficiente producto y voy a posicionarlo tratando de hacer como una especie de cut crease, por así decirlo, solamente para que me dé la claridad que yo necesito, ¿ok? De esta manera. Como les digo, chicas, ustedes pueden hacerlo también con una sombra que sea totalmente shimmer, que tenga brillitos, pero todo va a depender según el momento en el que ustedes se vayan a colocar o para la ocasión que ustedes quieran. Yo el día de hoy, mayormente, chicas, este maquillaje yo siempre lo utilizo con brillitos, pero el día de hoy quise hacerlo mate. Olvidé decirles, chicas, que estoy utilizando una lengua de gato y lo que estoy haciendo es tomar el producto y solamente dar toquecitos. ¿Por qué doy toquecitos, chicas? Porque no puedo utilizar una brocha para difuminar, porque recordemos que ya tenemos productos aplicados. Entonces, para un mejor efecto y que se vea como que más ahumadito, a mí me gusta dar solamente toquecitos. Siento que es más preciso y que se ve muchísimo, muchísimo mejor. Luego, chicas, voy a tomar mi brochita con la que yo apliqué el tono más oscuro, que es este que tengo acá. Y no voy a tomar más productos, sino que con el excedente o con el restante del producto, voy a dar solamente algunos toquecitos para integrar el color oscuro con este color clarito que acabo de poner, este que tengo acá. Lo siguiente que hice, chicas, fue aplicar delineado y pestañas postizas y lo hice fuera de cámara porque no a todas las chicas les gusta hacer estos pasos a la hora de maquillarse. Así que lo próximo que vamos a hacer es trabajar nuestro párpado inferior. Para eso, yo voy a seguir utilizando la misma paleta de Jane Charles y voy a tomar este tono con una brochita bastante, pero bastante precisa como esta. Voy a tomar este tono y lo que voy a hacer es aplicarlo solamente por debajo de mi línea de agua. Ok, chicas, voy a colocar un poquitico de polvo translúcido porque esta sombrita tiene un poco de caída. Entonces, voy a seguir tomando y tratar de hacer un delineado por fuera y lo mismo voy a hacer de mi otro ojo. Luego, chicas, con una brochita más puntiagudita o con una especie de brochita para detalle, voy a tomar el tono más oscuro. Recuerden que es súper poquito, chicas, porque este es un tono bastante oscuro. Voy a pasar a unirlo y dar un poquitico más de profundidad en esta área solamente un toquecito, chicas, y lo mismo de este lado. Y este sería el resultado final, chicas, como pueden darse cuenta, es un look bastante bonito, súper fácil de hacer y por favor, recuerden de practicar siempre muchísimo porque si no practican nunca van a encontrar la técnica que a ustedes realmente les funcione. todo esto es como que un abreboca a todo lo que ustedes pueden experimentar con el maquillaje. Este es el resultado final, así que venimos con nuestras poses ridículas. Rivaldo Makeup Cuéntame en los comentarios qué te pareció este video y si realmente te gustó recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones, compartirlo con todas tus amigas que no se sepan maquillar y que van por la vida con el maquillaje todo marcado y desnutrido, destitratado, mi amor. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones porque tenemos jueves, tenemos jueves ahora. Tenemos videos nuevos todos los martes y viernes 3pm hora del centro. Yo soy Rivaldo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.